Gobernador de Antioquia se despacha contra el presidente Petro por tomar las riendas de la minería en el departamento. Aníbal Gaviria reaccionó a la decisión del Gobierno Nacional de no prorrogar la delegación minera que le fue encargada al departamento desde el año 2001. Después de 22 años, el Gobierno Nacional volvió a asumir las funciones de autoridad minera en Antioquia. La decisión cayó como un baldado de agua fría porque esas tareas estaban a cargo de la gobernación. En medio de un tira y afloja en redes sociales, el presidente Petro justificó la medida y el mandatario de los países lo reclutó. La Agencia Nacional de Minería no prorrogó las actividades de control que asumió desde el 2001 el departamento, relacionadas con la tramitación y celebración de contratos de concesión. También con las labores de fiscalización, seguimiento y control de esta actividad económica. Desde 2024, esta entidad será la titular del caso. El gobernador Aníbal Gaviria mostró malestar por la determinación del Gobierno y advirtió que esta acción desempolva el centralismo administrativo que hay en Colombia. Al contrario, el presidente Petro sacó pecho por la medida que, según sus planes, estará al servicio del pequeño minero y anticipó que se recobró la función constitucional. Ante esta última respuesta, Gaviria le cantó la tabla al primer mandatario, no presidente. La Constitución dice autonomía territorial y descentralización. De vez ejerció la delegación con responsabilidad y eficiencia, sirviendo a los pequeños mineros. Ejemplo nacional de formalización. Despojardos de la delegación no se recupera, sino concentrar. Horas más tarde, Gaviria volvió a pronunciarse, esta vez en una rueda de prensa en la que aseguró que la decisión tomada por el presidente Petro no fue técnica, sino de origen político. Aseguró además que entre los afectados por esa medida son los pequeños y medianos mineros de toda la región. Esto se debe a que en ese departamento, según Gaviria, se ha logrado más del 40% de toda la formalización minera del país. Los estándares de Antioquia son más altos que los estándares nacionales. Por eso me parece tan contradictoria la reacción del presidente Petro, porque ayer el director de la agencia decía claramente que en formalización Antioquia es un referente. Comentó. Gaviria aseguró que este martes sostuvo una conversación con el director de la ANM, asegurando que una de las alternativas sería firmar convenio con la gobernación que le permita continuar con la formalización. Las reacciones al anuncio del presidente Petro. El representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Espinar, le formuló una pregunta al primer mandatario. ¿Cuál es su bronca con Antioquia? El interrogante lo presentó por una serie de acontecimientos que ha levantado ampollas en el departamento. Por ejemplo, la intervención en Sabia Salud y con Penalco. Excluye a Medellín de su plan de seguridad nacional. Niega los recursos para terminar las 4G. Retira la delegación minera del departamento afectado, especialmente a los pequeños y medianos mineros. Manifestó el político en sus redes sociales. En esta intervención lo acompañó su compañero de bancada, Hernán Cadavid. Nueva decisión del gobierno Petro contra el departamento de Antioquia, que esta vez con un carácter absolutamente centralista. Acaba de anunciar que elimina la delegación minera, de la cual gozaba nuestro departamento. Esta decisión contra el departamento tiene un tupo a retaliación contra nuestra región. Contra lo que representamos, señaló Cadavid. Mientras que la senadora Isabel Cristina Azuleta se logró la medida. Tenemos gobierno que haga respeto a la norma. Con rigor y determinación se avanza en el cumplimiento de la ley. Ella también presentó una denuncia contra el gobernador Aníbal Cavira y su secretario de Minas por posibles irregularidades en la fiscalización minera. Lo que viene para Antioquia. El gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la decisión del gobierno de negar la actualización del acuerdo tras 22 años de mantenerlo activo y comentó que esta actuación desconocería la autonomía de la región. Un centralismo que explica, pastilla y divide. No cierra las puertas a una minería responsable. Rendón advirtió que la jugada del gobierno podría abrir la puerta a la delincuencia y complicar los problemas que hay con la extracción ilícita de yacimientos mineros, cuyas ganancias son el principal músculo financiero de las organizaciones ilegales, como las autodefensas gaitanistas de Colombia y las disidencias de las FARC. Nos pone muy difícil la situación esta decisión del gobierno, pero sabremos encaminarnos y superar cuánta adversidad nos quiera establecer sobre el camino desde el gobierno central. El liderazgo es para echarse las causas difíciles al hombro. Las fáciles se tramitan solas, agregó el mandatario electo en sus redes sociales.